¡Que separen los amigos del amigo! ¡Gracias a los chicos, gracias a los amigos! ¡Vámonos pues! ¡Toda la hora! ¡Y aplausos para el amigo! ¡Vamos a ver! Yo casi, casi que estoy seguro que hay que ganar otro. ¡Vamos a verlo! ¡Aplausos para el amigo! ¡Y aplausos para el amigo! ¡Iba ganando un sacerdote! ¡Toma el papi! ¡Venga para que se tome la foto aquí con nosotros! ¡Venga la horita! ¡Para que José le tome la foto! ¡El video! ¡Cogerla ahorita! ¡Para que se den el reloj! ¡El reloj se den el papi! ¡Eso! ¡Para que se vaya a internet! ¡Recordarle que esto es con decida de Joyería Topacio! ¡Sí! Joyería Topacio. ¡Donde usted debe hacer sus anillos de malamorio! ¡Sus anillos de compromiso! ¡Joyería Topacio! ¡Sí! ¡Recordarle que usted se inscribe con la mitad Sánchez! ¡Todos los que quieran cantar!